Es el primer taller que se realiza en toda la provincia y que nos tiene como sede a nosotros como Universidad Nacional de Río Cuarto. El taller busca generar un espacio de diálogo entre docentes de matemática de los últimos años de la escuela secundaria, particularmente en este caso de ciclo orientado, y los docentes de los primeros años de nuestras facultades, que tienen matemática obviamente en su currícula, a los fines de tratar de encontrar puntos de encuentro, saber que se trabaja en el secundario, en el caso de nuestros docentes, producir estos espacios de diálogo y de intercambio, y poder llegar en este proceso de articulación, en esto de tender puentes, pensando en las trayectorias educativas de aquellos estudiantes del secundario que están interesados en continuar, por ejemplo, sus estudios en el nivel universitario, para que pueda ser un tránsito acorde a lo que significa este cambio de nivel educativo. Profesor, ¿cuál es el impacto esperado que tiene este tipo de instancias por parte de la universidad? Bueno, la verdad que el impacto son varios en realidad. Por un lado, pensemos que lo que se pone en discusión hoy, de alguna manera, son los contenidos curriculares del diseño que tiene la provincia particularmente, en este caso en matemática. Llegar a este taller de hoy es el resultado de encuentros previos, en donde precisamente se pusieron en tensión aquellas cosas que a lo mejor la universidad interpretaba que se seguían llevando adelante en las clases del nivel secundario, y que tal vez no era así, entonces empezar a reconocer lo que hace el otro, valorarlo en ese sentido, pero también buscar acuerdos de qué aspectos serían necesarios que uno y otra parte puedan estar trabajando a los fines de trabajar esta continuidad. Uno apunta en estas cosas a que se puedan producir mejoras en la continuidad de los estudiantes que ingresan a la universidad, en su recorrido académico acá. Entonces, no es un impacto menor el que estamos hablando.